Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en una nueva video de Frafilter En este video veremos la review de Sócrates, Iconswap y la de David Luís Flashback Sin más dilación, comencemos A ver, antes de comenzar el video, nada más que decir, vuelvo con otra review de Iconswap Y pues como hoy salió David Luís, que creo que se acaba hoy mismo Pues voy a hablar de él rápido, intentaré subir el video lo más rápido posible Porque según yo se acaba ya, o bueno, por pocos días A ver, voy a hablar de Sócrates ya que mucha gente quería la review de él más que nada Para compararlo de MSO con Raúl y desde ahorita digo que es mejor que Raúl de MSO Y me había parecido extraño que Raúl no me había rendido tanto Pero veo en otras reviews y parece ser que a todos le rendió normal tirando a mal Entonces ya viendo eso pues me parece un poco eso, un poco normal A ver, 6 partidos, 5 goles, digo una asistencia Hizo muchos pases buenos, no es que no haya, o sea, no dio asistencias Pero varias eran porque fallaban los jugadores que tenían la pelota O sea, a los que les daba el pase este de Sócrates Y, pero daba muy buenos pases, me gustó mucho en ese sentido En tiros al principio fallaba y por eso mismo quería O sea, como que no lo encontraba bien Y iba a decir que era un mal jugador, o sea, bueno, tirando Pero al final ya las terminó metiendo, era solo cosa de los primeros tiros A ver, 1.92 es muy alto, pero muy alto este jugador Y se puede usar inclusive de delantero-centro Pero yo lo usé de MSO De delantero-centro no me parece del todo bueno Y creo que se le desaprovecha ya que tiene muy buen tiro lejano Tiene muy buen pase corto, largo, visión, etcétera, etcétera Luego, medio bajo el índice de trabajo Me gustaría alto en ataque, derecho, pero no importa Porque tiene 5 y pierda mala y 4 de skills, que está bien Ritmo, tiene 80, se compone por aceleración 81 y sprint 80 No diría que se le nota más ni que se le nota menos Se le nota ese 80 y sin más Tiros 86, se compone por posición de ataque 83, decente Definición 84, a veces se le nota más, a veces se le nota eso O sea, no lo veo como que un verdadero killer Y por eso mismo no lo recomiendo tanto de delantero-centro Sino que, ya que su fuerte en tiros es desde fuera del área No tanto definiendo, aunque metí varios goles Haciendo esa función No define mal, pero es mejor tirando desde fuera del área Fuerza de tiro 90, tiro lejano es 89 Que le pegué bastante, tanto de calidad como de potencia De potencia no me gusta mucho porque, no sé Yo termino de darle un poco más de potencia De lo que debo en esos tiros Y las termino volando o fallando O no sé, no me gusta mucho tirar de... Cuántas veces se fuera del área, claro De potencia le pego más de calidad Y este jugador tiene efecto 87 Y sumado a su 5 y pierda mala Tira muy bien de calidad E inclusive parece ser O pareciese que tiene el rasgo de tiro calidad Cuando no lo tiene Boleas 87 Penales 86 Pases tiene 87 Se compone por visión 87 Muy bien por un MCO Centro es 88 Este jugador es el que debe de rematar No el que estés entrando Precisión de tiro libre 86 Bueno, si le quieres llegar a pegar Pase corto 88 Pase largo 86 No tuve ningún problema en cuanto... O sea, ni pase largo ni pase corto O sea, pases O sea, cuando eran pases seguros De cerca Pues los hacía bien Y desde lejos Hacía unas asistencias muy buenas Pero no las metían los jugadores Ese era el problema Efecto 87 Que ya dije Hasta parece que tiene el rasgo de tiro calidad Pero eso ya es cosa No sé, como que tiene... Bueno, tienen los íconos Que hay muchos íconos que no tienen el rasgo Y parece cuando le pegan de calidad Y yo diría que le pega mejor De calidad Que da potencia A no ser que estés definiendo Definiendo yo diría que sí Da igual De las dos le pega bien Regate 87 Se compone por agilidad 78 Balance 56 Es cierto Que no es el jugador más ágil Y a mí me gustan los MCOs Más tipo del Piero Más ágiles Más pequeños Y más habilidosos Pero este jugador Yo pensé que iba a ser mucho más tosco Y no lo noté tan así O sea Para lo que mide Que mide muchísimo Y se nota en el campo Este jugador Se nota Que por lo menos se puede girar Pero a la hora de aguantar la pelota Con ese balance A veces sí se nota un poco blando Y la fuerza No se termina de notar Pues es 82 Que ahorita vamos a hablar Reacciones 82 Me gustaría que tuviera más Control de balón 91 Muy bien Para que no se note tan tosco Regate 89 Bien Las skills Yo considero que las hacía bien Compostura 95 Perfecto para un MCO Cabeceo 83 Diría que se le nota más Aparte que tiene el rasgo De rematador de cabeza Y metió un gol de cabeza En el cual Se nota como él O sea Ve la oportunidad Del cabeceo Y como que Se ubica Para meterlo Aunque sea de rebote Pero ahí se nota el rasgo Y por eso mismo diría Que se le nota un 86 Es 87 De cabeceo además Que es muy alto Físico de 82 Se compone por Salto 64 No salta mucho Pero es que ya es muy alto Energía 85 Yo no tuve problemas Con la energía Cuando lo usé de MCO Me gustaría eso Sin más Pero no está mal Fuerza 82 Que ya dije Algunas veces Se le puede llegar A notar menos Por ese balance Y ha recibido 82 Algo antes De decir Que si merece la pena O no Que yo noté Es que este jugador Se incorpora muy bien Al ataque Y parece ser Que a veces tienes O sea Si usas por ejemplo La 4-2-3-1 Que solo es un delantero A veces parece que tienes dos Ya que este jugador Sube mucho Y como vieron Que varios goles Fueron definiendo Pues este jugador Como digo Se mete al área Y como Tiene buenas cualidades Para definir Suele meter muchos goles Así No tanto desde fuera del área O sea De las dos Pero para que me entiendan De las dos es bueno Flashback de David Luiz Yo pensaba que eran horas Son 20 días Yo pensaba que eran horas La verdad Dura 20 días No bueno Vaya Que bueno que lo vieron Porque yo diciendo Que duraba un día Pero se me hace muchísimo O sea De perder O sea Que fueran 3 días Hasta 20 días Se me hace mucho No sé Pero bueno A ver Y vamos a hablar De este Bueno estamos hablando De Sócrates Cierto Y no sé por qué Me voy a en vivo Me voy a ídolos Ya que lo voy a comparar Con los Bueno los treques Más que nada Las opciones A ver Opciones Que se puedan comparar Con Sócrates No por treques Ni por precios Sino por posición Me voy a fijarse Solo en posición Para la gente Que diga Si es mejor Seedorf Que él O sea De MSO Porque debe de haber Alguna persona Sócrates es mejor De MSO Igual es mejor Que Koeman Muchísimo mejor Mejor que Raúl Yo digo que sí Ya que hay cosas Que a Raúl No se le terminan De notar del todo Es cierto que Raúl Es más ágil Que es que se le nota También que tiene Más balance Pero no tiene El mismo tiro No tiene Las 5 Y pierna mala No tiene el mismo pase La misma visión Entonces Como MSO O sea Repito MSO La posición de MSO Y los rasgos Que necesita Es mejor Este Sócrates A ver Nakata No lo he probado Pero solo con verlo Diría que es mejor Sócrates Que Nakata O sea De MSO Y después A ver Figo Yo lo vería Más de extremo Derecho Que de MSO Pero bueno Ahí sí estarían Más igualados Ahí a lo mejor Inclusive podría ser Figo un poco mejor Pero yo lo veo mejor Como ya dije Figo de extremo Derecho Después Solo quedaría De MSO Este Del Piero Y si me preguntan A mí Son jugadores Diferentes Sí Pero Del Piero Por lo que te ofrece Por la agilidad Porque es un jugador Muy bueno Y que cualquier jugador Que sea bueno Aunque no tenga tanto Pase corto Ni pase largo A comparación De este jugador Cualquier jugador Que sea bueno Te va a hacer un lío Con Del Piero Y con Sócrates Pues un jugador bueno A lo mejor puede batallar Algo más Por las skills Por tema de agilidad Y eso Yo digo que Del Piero Es mejor Si te falta solo Un MSO En tu equipo Y tú lo que estás buscando Es un MSO Y por eso me estás preguntando Si es mejor Raúl o Sócrates Sócrates es mejor Que Raúl Pero Si tienes el tiempo Y te falta el MSO Ve por Del Piero No Yo no veo O sea Del Piero No veo tanta comparación No Creo que sí es mucho mejor Que Sócrates Pero Sócrates No es malo Y si no vas a sacar Todos los trueques Y si solo llegas a sacar 15 16 O O sea O los 11 Justos Sócrates es bueno Entonces yo diría Que de los MSOs Que hay aquí en los Iconswap Sócrates es el segundo mejor MSO Por debajo de Del Piero Pero bueno Esa es mi opinión Sócrates no es malo Me gustó Y diría que Top 2 Incluso O sea Siendo bajito Y que no es mi estilo De jugador Diría que es bueno Pero bueno Yo ya dije Me quedo con Del Piero Pero eso ya es más Por gustos De todas maneras Yo como ya dije Pues recomiendo A este Sócrates Si es que no te vas a hacer Muchos trueques Si ocupas una MSO Ahora David Luis Voy a ir un poco rápido 6 partidos Ningún gol Y con asistencia He mido un 89 Es bastante alto Medio medio Y un 36 trabajo Que yo no me acuerdo Pero según yo Tenía alto en ataque El FIFA pasado Cuando sacó el flashback Yo recuerdo que Algunas personas Que hicimos review Bueno Solo dos Yo y otro Bueno con Ragen Habíamos dicho que No se colocaba Del todo bien Y es algo que Ahorita Sigo notando Pero no tanto Y por eso mismo Creo que antes Tenía alto en ataque Porque ahorita Tiene medio A veces Si se nota Que no es No se queda siempre Tan tan atrás Pero no es muchísimo No es algo Que te afecte mucho Te puede llegar a afectar Alguna vez Pero es que Es algo que Casi ni se nota Lo que Lo que se adelanta Es poquito Pero se sigue adelantando A comparación De los jugadores Que se quedan atrás Totalmente Derecho 3 de pierna mala Y 3 de skills Que bueno A ver Ritmo 83 Se componen por aceleración 178 Sprint 85 Es rápido Si No diría que tampoco O sea Se le nota Igual Que ahorita Con Sócrates Se le nota El ritmo Se nota Que al principio Le podría costar Un poco más Que ya en corrida Y pues eso No se le nota Más ni menos Tiros 76 No tiene posición De ataque Ni definición Pero luego Tiene muy buenos Penales de 87 Bolea 73 Tiro lejano De 85 Fuerza Tiro 94 Cuando lo usé MSD Solo llegué a pegarle Una o dos veces Y creo que no hice clip Y este jugador Si le pega bien O sea Si le puede llegar A pegar alguna vez Más que nada Por su fuerza de tiro Pero ahorita voy a decir Un detallito Para la gente Que lo quiera usar O piense usarlo De MSD Pases de 83 Tiene visión 79 Decente Centros Casi no tiene Precisión de tiro libre 85 Le puedes llegar A pegar alguna vez Pase corto 86 Pase largo 91 Yo diría Que este jugador Tiene buen pase Si Da pases seguros Y todo lo que quieras Pero no se le nota A ese 91 Y ese 86 Yo diría 80 y algo O sea Pase corto 83 Y pase largo 85 O sea Yo no lo veo muchísimo El pase Pero bueno Hace buenos pases Pero tampoco Lo que marca la carta Efecto 78 Luego Regate 82 Se compone por agilidad 77 Balance 65 Que es algo Que no está mal Para la posición Que este jugador abarca Ya que defensa central Bueno por lo menos yo Prefiero que un jugador Sea un poco más ágil En la defensa Para que se pueda girar Más rápido Y ese jugador Noto que No es súper ágil Pero si Se llega a girar A veces Cuando le ganan la espalda Y eso hace Que no se tarde Tanto en alcanzar A los jugadores Reacciones 90 Brutal Control de balón 92 Muy bien Regate 77 Bueno Compostura 90 Algo que no dije ahorita Le pega mejor A potencia o calidad Con ese efecto Totalmente a potencia Este jugador Defensa Intercepciones 92 Si diría que Se le nota Pero no muchísimo Yo diría que es más Lo que se le nota Las entradas Junto a su agresividad Luego Cabecea 88 Cabecea Bastante O sea gana de cabeza Pero yo tampoco Noté que Metiera muchos goles Ya saben Yo no meto muchos goles De cabeza Y no No hace mucho De meter goles O sea creo que este FIFA Que nerfearon mucho Los tiros de esquina Comparación del FIFA pasado Percepción defensiva 86 Diría que si es lo que se nota Peor Ya que Eso junto al medio Medio en índices de trabajo Hace que Pues a veces no se coloque Del todo bien Pero tampoco es algo Que se note muchísimo Muchísimo O sea Solo poco Entradas 91 Ya dije Es lo que más se le nota Ya que este jugador A la hora de entrar Junto a su agresividad Entra muy duro al balón Y roba mucho Mucho balón Eso me gustó Barridas 88 Que no está mal Físico 86 Se compone por salto 87 Salta bastante Energía 72 La cosa por lo que no lo debes de usar de MSD Este jugador se cansa mucho Si lo usas de MSD obviamente Esta energía para un defensa central Está bien O sea está brutal Es lo mínimo que le puedes pedir 70 de energía A un defensa central Pero para un MSD Un MSD ocupa 85 86 90 90 y algo Y este jugador Como digo Por esa cuestión No sirve tanto de MSD Se cansa mucho Y yo no lo vería Ni lo recomendaría En esa posición Fuerza 88 La verdad es bastante corpulento Junto a su fuerza Y a la hora de Cortar Luego agresividad 96 Que también se le nota mucho A ver Este jugador Merece la pena o no Este jugador Según yo Cuesta medio millón Hacer su SBC Pero eso no es todo Te metes al SBC Y ves Que los sobres Yo cuando me desperté Y vi que me habían metido A David Luiz Dije Ojalá EA No ponga los sobres Y transferibles Porque O sea El hate que va a haber Va a ser Pues brutal Y es lo que ha pasado Pusieron Juegares de variados Prime Y transferible Sobre 25 Y transferible De 45 Y transferible Otro de 45 Tipo de 45 O sea Es uno de 6 De oro Es de plata Pero todos únicos Y transferible Entonces La única manera De que no te salga Medio millón Es mandar medias Yo cuando recomiendo Este jugador La única manera Que recomiendo Este jugador Es que Que tengas Premier League O sea Que uses literal Completa o completamente Premier League Y tengas Pues millones de monedas Y no te importe Gastarlas Es la única Porque calidad precio No es O sea No es malo este jugador Pero calidad precio Es muy caro Para lo que es Y para lo transferible Que es esta carta Porque por ejemplo Si me preguntan Van Dijk Que según yo Está 100 mil monedas Más barato Van Dijk es mejor Van Dijk es mejor Van Dijk y Baby Otro delante Digo otro defensa central Por ejemplo Piqué que costaba Creo que 100 mil monedas No es mejor Pero está Si no digo Al mismo nivel Un poquito más bajo No veo Que merezca la pena Este David Luiz La única manera Como ya dije Es que te sobran las monedas Y no te importe De todas maneras Lo que te estoy diciendo No es un mal jugador Pero es muy caro A comparación De por ejemplo El David Luiz Del FIFA pasado Costaba 200 250 mil monedas Ya sé que No era la misma época Era marzo Si no me equivoco Marzo, abril Bueno, mayo Creo que era mayo Pero Veo muy elevado El precio Y luego además Ya el descaro De los sobres Que no pueda sacar monedas No veo que merezca la pena David Luiz Y ni siquiera O sea Que tengas una Premier League Y quieras tener Dos defensas centrales Más top Para eso mejor Ve por un icono Que lo vas a poder vender Y te va a dar El mismo rendimiento Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Ya dije Sócrates se me hace El segundo mejor MCO De los Second Swap Delantero Pues ahí faltan O sea No he probado Muchos delanteros Es bueno Sócrates es delantero Pero me parece mejor MCO Y David Luiz No veo que merezca la pena O sea La única manera Es que Que quieras tener La mejor Premier League Ahí que no te importan Las monedas Y te sobren De otra manera No porque Muchísimos defensas centrales Me parecen iguales O mejor Y por menor precio Pero bueno Sin nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Flafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! I'm forever ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!